¿En qué consiste así a grandes rasgos la ILP? La iniciativa legislativa popular que hemos puesto en marcha es una ley urgente por el derecho a la vivienda para la Comunidad de Madrid y es una propuesta ciudadana que hemos elaborado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados y pasa por hacer una propuesta de ley integral para que se desarrolle y se regule de una vez por todas el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda en nuestra Constitución está reconocido como derecho, está en un catálogo, pero falta la aplicación efectiva del mismo. Entonces esta ley se enmarca en tratar de desarrollarlo para tratar de hacerlo efectivo y que se pueda garantizar para todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid. Hemos estructurado la ley en cuatro grandes bloques, cuatro grandes patas. Un primer bloque de acceso a la vivienda pública, acceso a la vivienda social, es decir, para que todos los madrileños y madrileñas, por el mero hecho de ser ciudadanos de la Comunidad de Madrid, podamos acceder a la vivienda pública. En ese régimen de acceso hay que diferenciar las situaciones que tengan una necesidad más imperiosa de acceder a la vivienda de las personas que pueden tener necesidad de vivienda, pero no la necesitan de esa forma tan inminente. Entonces tenemos un régimen de acceso, digamos, ordinario y uno de emergencia. Luego en ese primer bloque de vivienda pública hay todo un apartado también para tratar de democratizar y hacer más transparente la Agencia de la Vivienda Social, que es el actual organismo que regula la adjudicación de toda la vivienda pública en la Comunidad de Madrid. A día de hoy lo hemos vivido en las plataformas, la opacidad que tiene su organismo y un poco la falta de transparencia a la hora de adjudicar esas viviendas. Como eso consideramos que tiene que cambiar, pues para que haya un régimen público transparente que funcione para que toda la gente vea satisfecho ese derecho, lo que hacemos es poder incluir formas de participación ciudadana en el marco de ese organismo. Ese sería como un primer apartado, un primer bloque. Evidentemente, como la vivienda pública es escasa, sobre todo en la Comunidad de Madrid, dado que en el año 2013 el gobierno del Partido Popular vendió a los fondos de inversión más de 5.000 viviendas de ese parque público, no tenemos vivienda pública suficiente. Entonces, entramos un poco en el segundo bloque, la segunda gran pata de esta propuesta de ley. Es toda la parte de vivienda privada. Vivienda privada en manos, evidentemente, de entidades financieras, lo que hemos denominado grandes tenedores de vivienda, que a nadie le sorprende ya a estas alturas conocer datos como que en la Comunidad de Madrid hay más de 300.000 viviendas vacías en manos de las entidades financieras. Entonces, hemos aplicado la lógica de que, si necesitamos vivienda y no hay vivienda pública suficiente, ¿cómo podemos articular un mecanismo por el cual toda esa vivienda privada se ponga en uso, se ponga a disposición de la gente que necesite esas viviendas, bueno, pues de forma temporal o de la forma que se requiera? Y entonces, lo que hemos hecho ha sido establecer un mecanismo para poder hacerlo. Hemos determinado que, por ejemplo, tener una vivienda vacía es un uso antisocial de la propiedad privada. Eso es así porque, además, lo dice la Constitución española, en el artículo 33, en el que se garantiza, por supuesto, la propiedad privada faltaría más, está matizado, está condicionado al fin social que se haga de la misma. En tanto que las entidades financieras, cuando acaparan vivienda vacía, de forma reiterada en el tiempo, están incumpliendo ese fin social de la propiedad, bueno, pues hemos tipificado, por así decirlo, hemos definido que ese es un uso antisocial. Eso conlleva una sanción, no por el hecho de que queramos sancionar a las entidades financieras o a los grandes senadores, sino para incentivar que pongan a disposición del parque público de la agencia de la vivienda, que pongan a disposición de la gente en alquiler esas viviendas vacías. Eso, evidentemente, repercute en que bajen los precios del alquiler para todo el mundo, si hay mayor oferta de vivienda, pues bajan los precios. Entonces, ese segundo bloque es la articulación de todo ese mecanismo por el cual las entidades financieras, los grandes tenedores de vivienda, pueden poner a disposición de la agencia de la vivienda social, el organismo del que hablábamos antes, ¿paro? Ah, es ese mecanismo por el cual los grandes tenedores de vivienda pueden poner a disposición de la agencia de la vivienda social, es decir, al servicio de la ciudadanía, pues todas esas viviendas que tienen cerradas a cal y canto y que, bueno, pues entendemos que es algo que debe cesar, ¿no? Mientras hay una emergencia habitacional como la que tenemos en Madrid con una media de más de 18 desahucios diarios, pues entendemos que no puede permanecer esta situación tal y como está y que es necesario poner medidas de forma urgente y en ese sentido, pues hemos hecho esta ley.